Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigos de Gafa TV, Ecuador tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches en Europa, buenos días en el resto del mundo. Desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, gracias por seguir las cuentas de Gafa TV Ecuador en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y toda nuestra página web www.gafatv.com. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Páez Moreno, el exgerente del Hospital Carlos Andrade Marín del IES. El tema que vamos a tratar con el doctor es el COVID-19 en Quito, el cambio de semáforo y la situación del hospital a su cargo. Para eso nos acompaña nuestro compañero Fernando García como todos los días. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos sintonizan, que nos siguen diariamente en Ecuador y en el mundo a través de esta plataforma de Gafa TV Ecuador. Saludamos cordialmente al doctor Juan Páez, él es, como ha dicho Galo, el gerente, así se llama, el gerente del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a hablar con él. En primer lugar, saludarle y agradecerle por su tiempo, por su paciencia y por aceptar este diálogo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado usted estos 70 días, 70 días de pandemia en Ecuador, en Quito y en el mundo? Buenas tardes. Así es, licenciado. Gracias a su apertura. Un saludo cordial a todos los televidentes de Gafa Televisión. Quiero comentarle que estamos trabajando en un solo cuerpo conjuntamente con el COE nacional, el COE local provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y nuestro COE dirigido desde las instalaciones del Hospital Carlos Andrade Marín. Doctor, hoy día volvió a repetir el señor ministro de Salud que la curva de la pandemia en Quito había concluido o había llegado a la parte máxima entre el 26 y el 31 de abril. ¿Eso es verdad? ¿Usted como médico conoce eso? Sí, así es. Yo estoy de acuerdo con el ministro de Salud, pero igualmente nosotros estamos un poco cautos porque le comento que en este momento nosotros estamos con ingresos todavía de pacientes. Tenemos 14 nuevos reportes solamente en el servicio de emergencia. Tenemos el servicio de cuidados intensivos con 44 pacientes y bueno, esta situación nos está hablando de que las 180 camas que posee el hospital para COVID, es decir, pacientes confirmados, nosotros tenemos ocupadas 165 camas. Es decir, nosotros todavía tenemos un poco de recelo y estamos de acuerdo que se haya prolongado en la ciudad capital el semáforo rojo. Doctor, usted como médico conoce cuál es la verdadera capacidad, la verdadera potencia que tiene el sistema de salud en la ciudad de Quito para atender lo que está pasando ahora y ojalá, ojalá no llegue a saturarse. ¿Cuál es la verdad y cuál es la realidad en cuanto a la capacidad? Gracias. 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 ¿Cómo está la situación de los hospitales del Seguro Social en los cantones que ya están en semáforo amarillo? ¿Cómo está la situación de ellos? Esta situación? Esta situación está bastante bien el el trabajo que está haciendo actualmente el 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 ingeniero gato es un trabajo de hormiga han hecho una gran y un grande desarrollo para el. han logrado controlar la curva epidemiológica, la viral se ha bajado, entonces ellos están haciendo, indudablemente todavía hay pacientes que están contaminándose, pero en muchísima menor escala. El abastecimiento es muy complicado, les digo que es muy complicado porque en todo lado existen las aves de rapiña, están esperando que haya el dolor humano, están esperando que haya la tragedia y empiezan a subir los costos. Nosotros luchamos a diario con esto y no se diga los compañeros de Guayaquil del IES, luchan a diario por estar abastecidos y estamos haciendo una cadena de unión fabulosa que es el préstamo de muchos insumos que nosotros tenemos, por ejemplo, préstamos a Loja, préstamos a Loro, préstamos a Cotopaxi y así sucesivamente con esa situación para bloquear. Todos los déficits que tienen de abastecimiento en los otros hospitales. Doctor Paez, en todo caso usted ha visto que en Quito sobre todo existe una especie de desacuerdos entre los especialistas, los médicos, la academia, las autoridades y el sector productivo. ¿Cómo tratar de que haya un solo criterio para preservar la salud, en primer lugar la vida de los quiteños, de los pichinchanos y no poner un poco a la cabeza o como prioridad el asunto económico? Las dos cosas son importantes, pero ¿por qué no escuchar? Yo escuchaba ayer una conferencia que tenía el alcalde con varios médicos, con varios rectores. ¿Cómo compaginar lo que dicen los especialistas con lo que aspiran los empresarios? Yo diría que no solo los especialistas, sino el gobierno nacional tiene que trabajar y está trabajando permanentemente para hacer una coyuntura en el desarrollo armónico de lo que es la producción, de lo que es la productividad y de lo que es el hambre. El trabajo es muy complicado, es muy complejo. Por un lado, este país agrícola ha demostrado 100% que nuestros agricultores, nuestros campesinos son el sostén extraordinario de esta grave crisis. Gracias a ellos no hemos tenido desabastecimiento, pero los sectores industriales también hay que considerarles. El asunto grave es el asunto grave de parar sus máquinas, de parar su producción, bajar la productividad en todos los sectores que demandan estos medios de producción. Entonces, se tiene que hacer un consenso, un acuerdo nacional, dejar a un lado una serie de pasiones, una serie de procesos que están determinando que no avance el pueblo ecuatoriano en relación a su provisión. En relación a su desarrollo de trabajo y en relación a su desarrollo de trabajo y en relación a un desarrollo más importante que es el de conservar la salud, mejorar el pronóstico y calidad de vida. En relación a todos los sectores académicos y en relación a todos los sectores académicos, científicos, profesionales, industriales, a toda la clase social, a todos los sectores sociales y capesinados igual, tienen que traer un consenso en el trabajo y desarrollo solidario y humano. En relación a este momento de dolor, este momento tan grave, les digo con franqueza, mi gente, los doctores, las enfermeras, auxiliares, fisiatras, laboratoristas, mi gran homenaje a toda la gente del HECAM. Trabajan incondicionalmente y le tienen al hospital nítido. Eso se tiene que replicar en todo el país, no solamente nítido en la gestión médica, sino en la gestión administrativa. Como ustedes podrán constatar, señores periodistas del hospital Andrade Marín, no tiene un solo proceso de corrupción, ni de compras anómalas, ni de negociados. Se ha manejado el asunto estrictamente profesional y lo que tenemos que tender ustedes como comunicadores al lazo de unión entre todos los ecuatorianos para sacar adelante esta epidemia. Doctor Paez, justamente lo de la corrupción teníamos previsto y vamos a consultarle un poco más adelante. Usted ya ha dicho de alguna manera cuál es la disponibilidad y la capacidad que tiene este momento el hospital Carlos Andrade Marín. Recuérdeme otra vez, recuerdeme a la gente cuántas camas están disponibles, cuántas unidades de cuidados intensivos, de cuidados de intermedio. ¿Cuál es la verdadera capacidad que tiene el Carlos Andrade Marín en este momento? Gracias, licenciado. Le comento que para contarle eso, que estamos cumpliendo 50 años de funcionamiento. Estamos en el mes de aniversario, justamente el viernes el hospital cumple 50 años. Es un hospital que se hizo para 450 camas. Todas están activas, todas están trabajando. Tenemos 180 camas para pacientes COVID. Hemos ido racionalmente retirando algunos servicios que se los puede hacer, pero otros no los podemos hacer. Sobre esa situación, yo tengo que informarle también que nosotros tenemos para camas no COVID, es decir, los servicios de oncología, especialmente de oncología, de cardiología, de neumología. Tenemos 247 camas. De esas 247 camas tenemos ocupadas 178 camas, entre lo que es cirugía, clínica, oncología, pediatría y neonatos. Es decir, el hospital, de acuerdo a la norma mundial, este hospital no debía haberse hecho COVID. Pero nosotros, particularmente, había visto la necesidad solidaria de hacer COVID hasta donde se puede, en tanto en cuanto no perjudiquemos a los pacientes vulnerables, a los pacientes con cirugías críticas y sobre todo pacientes que llegan el momento menos pensado para cirugías de ese tipo. Doctor Paz, ¿o sea el hospital está atendiendo emergencias y también consulta externa? Correcto. Le voy a informar importantemente que nosotros tenemos este momento en el hospital. Estamos atendiendo el 53% de la consulta externa de pacientes crónicos, de pacientes ancianitos, de pacientes vulnerables. Nosotros, por ejemplo, del lunes 18 al lunes 25, tenemos un porcentaje de atención que sobrepasa el 53%. Este 53% de porcentaje está dividido en que estos 7 días nosotros debíamos haber atendido 9 mil pacientes y hemos atendido 5 mil, lo que nos da el 53%. Los pacientes no atendidos están más o menos en 4 mil 500. Ahora me va a preguntar usted qué voy a hacer con esos pacientes. Estos pacientes van a ser paulatinamente reagendados. Y tenemos un servicio de telemedicina en el hospital en que nuestros colegas médicos están llamando a los pacientes para informarles, que nos informen en qué situación están. Si están asintomáticos, son pacientes que están tomando medicina de manera crónica, pues inmediatamente nos mandan un delegado de ellos y les entregamos la medicación. Doctor Paez, volviendo un poco al COVID, ¿cuántas pruebas rápidas o pruebas PCR? ¿Cuántos contagiados? ¿Cuántos descartados? ¿No sé si a lo mejor fallecidos ha habido en el hospital Carlos de Andrade Morín? Sí. Respecto a las pruebas, licenciado, le comunicaré que el hospital es el laboratorio más grande que tenemos en la ciudad de Quito. Es un laboratorio probado de biología molecular con alta tecnología. Y usted puede apreciar que nosotros hemos hecho exactamente 8 mil pruebas, cerca de 8 mil pruebas. Y hemos dado solidariamente a todas las unidades operativas del sector norte. Y sobre las unidades operativas del sector norte, estamos haciendo tamizajes para el control del personal del hospital Andrade Morín. A esta situación nosotros tenemos que añadir que sí tenemos fallecidos, como le manifesté. Exactamente en esta circunstancia nosotros tenemos 60 fallecidos en total en el hospital con COVID positivo. Y tenemos 26 sospechosos de haber sido COVID que no tuvieron el resultado. En total nosotros podemos hablar de 86 fallecidos. Pero lo que sí tiene que destacar es que ninguno de los miembros del hospital, tanto médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros y todo el personal de servicio oficial, tras laboratoristas, están contaminados por pacientes en el hospital. ¿Eso significa que los médicos del personal administrativo y sanitario han dispuesto de todos los instrumentos, de todos los elementos para protegerse? Así es, mi licenciado. Le acabé de mandar un video fantástico de las últimas adquisiciones que hemos hecho para protección de nuestros médicos y demás gestores de la salud. Eso usted puede apreciar como el personal de seguridad del hospital dirigido desde la doctora jefe de medicina de personal y el epidemiólogo doctora Costa. Entonces, tienen permanentemente un proceso de educación y de control bajo la estricta supervisión de la doctora de auditoría, que es la doctora Diana Villena. Es decir, todo este conjunto de médicos trabaja armónicamente cerrando todos los espacios conjuntamente con salud de personal y con calidad, con el departamento de calidad que dirige el doctor Ponce y el departamento de atención al cliente. Es decir, si usted, licenciado, tiene la bondad de visitarnos, venga para que vea cómo aplicamos los procesos únicos en el país. Doctor, ¿han habido en este periodo de supresión de trabajadores públicos, incluso de trabajadores de la salud? ¿Han habido despidos? ¿Han habido médicos o enfermeras que han sido contratados y esta vez no se han renovado los contratos? Doctor, el hospital, el hospital, como usted sabe, se está manejando aproximadamente como 4 mil empleados. De ellos, pues nosotros tenemos 800 enfermeras que ninguna ha sido despedida. Si han habido deserciones, vamos a hablar, ha habido gente que se le ha tomado temor, es humano, que tenga miedo y se han ido, pero son pocas en enfermería. En médicos, nosotros nos hemos encargado de separar a los vulnerables, pero oh, sorpresa maravillosa. A gente que se le ha dicho, mire, usted tiene enfermedad crónica, váyase, doctor, me llaman permanentemente los doctores. Me dicen, por favor, señor gerente, yo quiero volver a mi hospital, quiero servir. Eso es lo que a nosotros nos fortalece moralmente esa posición de los doctores médicos, que quieren estar en el frente de lucha por su país, por su hospital y por sus pacientes. O sea que el principio de Hipócrates está funcionando en el hospital Carlos Arrade Marín con los profesionales. Doctor, hablábamos de la corrupción. Mi compañero preguntaba, por ejemplo, el asunto de los hospitales. La mayor parte de los hospitales del Seguro Social han sido víctimas de corrupción. En este momento de pobreza del país, de dolor y de muerte, esto realmente viene a ser un crimen y viene a ser algo que es muy condenable. En este momento, usted, cuando se posesionó en el hospital Carlos Arrade Marín, usted hizo algunas denuncias de corrupción. ¿Eso cómo usted es el proceso anterior? Muy bien, muy bien, licenciado. Le comunico que cuando yo ingresé en el año 2018, he procedido a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los procesos anteriores, especialmente en la década pasada, encontrando procesos por medicamentos, insumos y equipos caducados por el valor de 7 millones que me ratificó la Contraloría. Y sobre eso hice 12 denuncias adicionales a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado sobre procesos en los que están involucrados gente corrupta. Y que soy perseguido en la actualidad por una serie de elementos corruptos que tienen procesos de compras anormales. Desde el año 2018 hasta la fecha, no hay un solo proceso anormal en el hospital Andrade Marín, siendo la única entidad del IES, posiblemente el único hospital que no tiene procesos de corrupción. ¿Cómo se logra blindar entonces ante tremenda pandemia de la corrupción, doctor Páez? ¿Perdón? ¿Cómo ha logrado blindar al hospital Carlos Andrade Marín frente a esta pandemia de la corrupción? Bastante complejo, señor licenciado. La situación es que nosotros tenemos departamento de preparatoria de compras, departamento de compras, coordinación administrativa. Tenemos departamento jurídico, tenemos un departamento muy bueno que yo he cambiado totalmente, que es el departamento de planificación. Todos los procesos tienen que socializarse con todos y cada uno de los representantes de los departamentos. El gerente no compra solo nada. El gerente solamente tiene que dirigir, gerenciar, planificar y desarrollar los procesos. El momento que nosotros encontramos que algún proceso está direccionado, pues yo inmediatamente actúo y digo que ese proceso se caiga y se informe a las entidades de control hasta que se ponga en orden. Esta situación nos ha hecho a nosotros ahorrar gente sumas de dinero en todos y cada uno de los procesos que hacemos. Doctor, para concluir, el nuevo presidente ejecutivo del Seguro Social, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, el ingeniero Jorge Water, él pidió la renuncia de directores y también de gerentes. ¿A usted no le pidió la renuncia? Este, pidió a todos, pero le comento que el ingeniero Jorge Water Rechón vino a visitarnos al hospital y es público porque creo que está en un Twitter y felicitó la gestión del hospital. Dijo igualmente que era un hospital con procesos nítidos, por lo tanto, él ratificaba la gestión de las autoridades del hospital Andrade Marín. Pero, sin embargo, de aquello, señor licenciado, mi cargo está a la disposición del pueblo ecuatoriano. Mi cargo está a la disposición del presidente de la República. Cuando él vea al ministerio, pues yo sabré dar un paso al costado. Mientras no me digan eso, seguiré trabajando en función de mis pacientes y en función de la salud del país. Doctor Paez, muchas gracias por su tiempo y para terminar, en pocas segundos quisiera que usted dé un mensaje, una recomendación a la población de Quito para que se cuide y no caiga en una situación de angustia y luego vayamos a tener problemas realmente serios como ha pasado en otras ciudades del país y del mundo. A mi amado pueblo ecuatoriano, a Quito, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, que lleva en su sangre ese espíritu de esfuerzo de trabajo, sobre todo de sufrimiento, que ha sido avasallado por años por los grandes generadores de la riqueza y quienes les han puesto en una situación económica, social, deplorable. Les pido de favor que este último esfuerzo por este fenómeno, esta pandemia, que no es culpa de nadie, obedezcan las disposiciones que dan tanto las autoridades locales como municipio y las autoridades nacionales como el COE nacional, que se sacrificen, que se concienticen, que se disciplinen hasta poder salir de esta pandemia con honor, salir de esta pandemia con dignidad para seguir viviendo una situación que definitivamente se presenta grave por todo lo que ha tenido que aportar el gobierno nacional. Yo aspiro, señores periodistas, que esta situación tenga un final feliz. Tengo un gran horizonte, una gran esperanza de que nosotros, como buenos guerreros, como buena gente quiteña y ecuatoriana, podamos salir adelante de esta grave crisis que afronta históricamente el presidente Lenín Moreno Garcés. Gracias al doctor Juan Paez, gerente del Hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, por haber comparecido esta tarde en GAFA TV Ecuador. Muchas gracias a usted, muy amable por su tiempo, por su paciencia, y gracias a todos los amigos que nos han seguido y han compartido con nosotros, en Ecuador y el mundo, esta charla muy importante y muy significativa. Gracias doctor, mucho gusto, buenas tardes, gracias a todos los amigos que nos han acompañado esta tarde. Hasta mañana, muy amables. ¡Hey, tú! ¿Tienes problemas con tu impresora? Bedwin Sistemas, con 15 años de experiencia, es la solución. Somos especialistas en mantenimiento de todas las marcas y soporte técnico de impresoras, computadoras, portátiles de todas las marcas y modelos. Además, ventas por mayor y menor de impresoras, sistemas de tinta continua, chip de tóner, cargadores de laptop y otros con precios de importación. Visítanos en nuestro local, Avenida Linca E702, diagonal al Colegio de América, teléfono 2250-200, celular 0999-6077-34. Bedwin Sistemas, la solución perfecta. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.